15 Momentos Locos Nunca Vistos en el Deporte A lo largo de la historia del deporte ha habido momentos verdaderamente sorprendentes y locos que nos han dejado con la boca abierta, desde remontadas épicas hasta situaciones inexplicables. En este video te presentamos 15 de los momentos más locos nunca antes vistos en el deporte. ¿Preparado para lo que estás a punto de ver? Sin más preámbulos, comencemos con el video. 15. El inexplicable gol de la Bundesliga El fútbol siempre nos sorprende con momentos increíbles y el gol fantasma de Stefan Kiesling en el partido entre el Bayer Leverkusen y el Hoffenheim es una prueba perfecta de ello. Déjame contarte esta historia sorprendente que todavía genera controversia. Durante un momento del partido, un cabezazo de un jugador golpea la parte exterior de la red y parece que se va fuera del campo. Pero de repente, como si alguien hubiera lanzado un hechizo, aparece por un pequeño agujero en la red y se convierte en gol. Qué locura, ¿verdad? Incluso Kiesling, el autor del gol, parecía no creer lo que había ocurrido. Pero para sorpresa de todos, los árbitros decidieron conceder el tanto y el Bayer Leverkusen se llevó la victoria gracias a esta jugada tan extraña. Increíble. No hay otra palabra para describirlo. 14. Los peores clavados de la historia ¿Alguna vez has intentado hacer clavados desde una altura de 3 metros? Es increíblemente difícil. Sin embargo, estos dos clavadistas filipinos nos demostraron que incluso los mejores pueden tener momentos desafortunados. En los Juegos del Sudeste Asiático, nos regalaron un espectáculo para recordar. Pero no por sus habilidades impresionantes, sino por sus saltos lamentables que nos hicieron reír hasta las lágrimas. De hecho, fueron tan malos que obtuvieron los puntajes más bajos en la historia de las competencias. El primero en destacar fue G.D. Paoyo, un jovencito de apenas 17 años. Su salto desde los 3 metros de altura fue tan desastroso que los jueces no tuvieron más opción de otorgarle un puntaje de cero. Su compañero no corrió con la misma suerte. De hecho, creo que lo hizo peor que él. Pero vean el lado bueno. A pesar de que ocuparon los últimos lugares en la competición, al menos nos hicieron reír bastante. 13. Sobrevolando el ring El 6 de noviembre de 1993, Riddick Bowie y Evander Fair Holyfield se enfrentaron en el ring de boxeo al aire libre del César's Palace. Sin embargo, este combate quedó marcado por un acontecimiento inusual. En el emocionante séptimo asalto, mientras ambos se entregaban a una feroz batalla en el cuadrilátero, James Miller decidió darle un giro aún más emocionante al evento. Desafiando la gravedad, se lanzó en paracaídas desde lo alto del estadio y flotó majestuosamente en el aire durante 25 minutos antes de realizar su atrevida inmersión directo al ring de boxeo. Lamentablemente, su aterrizaje fue un tanto desafortunado ya que terminó en el borde del ring. Y en cuestión de segundos, sintió la ira de algunos fanáticos que sintieron que su vida corría peligro por las hélices del ventilador que tenía el paracaídas. La pelea tuvo que ser retrasada durante 30 minutos, mientras los espectadores cortaban el paracaídas para llevarse pedazos como recuerdos de este inusual incidente. 12. Un ave desplomada Durante la séptima entrega de un emocionante juego de béisbol entre los cascabeles de Arizona y los gigantes de San Francisco, ocurrió un incidente que nos dejó a todos con cara de… ¿Qué acaba de pasar? Resulta que una paloma demasiado curiosa decidió volar justo enfrente del receptor Rod Barajas en el momento exacto en que el lanzamiento del pitcher estaba en camino. ¡Bum! El lanzamiento se convirtió en un lanzamiento mortal para nuestra amiga plumífera. Las plumas volaron por todas partes y el pobre cuerpo de la paloma cayó al suelo. Los jugadores y espectadores en su mayoría no sabían si reír o llorar ante tan surrealista momento. Seguro que el lanzador no esperaba convertirse en el peor enemigo de las aves ese día. 11. Cuando el deber te llama Durante el Maratón de Londres en 2005, Paula Radcliffe se enfrentó a un desafío apretado. Resulta que, en medio de la carrera, sus ganas de ir al baño se convirtieron en una competencia aparte. Sin más opción, decidió hacer una pausa improvisada y ponerse de cuclillas para aliviar su necesidad fisiológica. En un momento que no pasó desapercibido para las cámaras. Imagínate la cara de sorpresa de todos los espectadores. Seguro que se quedaron con la boca abierta. Y esperamos que no con la nariz tapada. La verdad es que enfrentarse a situaciones incómodas es parte de la vida, ¿no crees? Pero lo que más me encanta de esta historia es el sentido del humor que demostró Paula en medio de semejante situación. No cualquiera puede reírse de sí mismo en momentos así. 10. Jugándose la piel En los campeonatos de atletismo de la Conferencia Sureste de Estados Unidos, el atleta norteamericano Infinite Tucker decidió darlo todo en los 400 metros finales, pero se dio cuenta de que no llegaría primero a la meta. Sacó su as bajo la manga y se lanzó como Superman para superar a su compañero Robert Grant. Se nota que este chico no quería quedarse nuevamente a las puertas de la gloria. Y vaya que logró su cometido porque al final consiguió el primer puesto. Pero déjame decirte que ese aterrizaje no debió de ser nada fácil. No quiero ni imaginar las raspaduras y quemaduras en su brazo después de ese descenso épico. Seguro que necesitó de un buen botiquín de primeros auxilios para curar esas heridas de guerra. Pero bueno, al menos pudo presumir que se quedó con el primer lugar. 9. Un codazo inexplicable En la noche en que se celebraba el vigésimo quinto aniversario de UFC, Jai Rodríguez, el talentoso peleador mexicano, rindió un magnífico tributo a las artes marciales mixtas. Después de un tiempo alejado del octágono, durante año y medio, el apodado Pantera aceptó la pelea con menos de dos semanas de preparación y sorprendió a todos al enfrentarse en igual de condiciones durante cinco intensos rounds contra The Korean Zombie. Durante el desarrollo de la pelea, las tarjetas daban como favorito al coreano y parecía que todo estaba listo para que se llevara la victoria. Solo un milagro podría hacer que Jair se quedara con el triunfo. Pero espera, porque aquí viene lo más emocionante. Cuando faltaban solo unos segundos para el final del combate y tanto Jair como Jang tenían el rostro cubierto de sangre, el mexicano sacó un as de la manga. Un codazo sorprendente con su brazo derecho. Fue algo completamente inesperado y dejó a todos en shock. El coreano ni siquiera vio venir ese codazo y cayó inconscientemente en la lona. Y justo en ese momento, sonó la chicharra que marcaba el final del pleito. ¡Qué manera tan increíble de terminar la pelea! 8. El esquiador que no conocía la nieve Hablando de historias sorprendentes, déjame contarte sobre Adrián Solano, el esquiador venezolano que se volvió famoso en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en 2017. Aunque su participación no fue precisamente por sus habilidades en la nieve, sino más bien por su falta de experiencia, Adrián decidió perseguir su sueño de convertirse en el mejor esquiador del mundo, a pesar de ser Maracay, una ciudad sin nieve y en donde literalmente no existen sitios para practicar el esquí. De hecho, lo más loco de esta historia es que la primera vez que conoció la nieve fue en la misma competencia. ¿Acaso no te parece una locura? Nadie sabe cómo llegó a la competencia, pero lo que sí sabemos es que su recorrido fue torpe y muy gracioso de ver. 7. Un presidente muy loco El fútbol puede sacar lo peor de algunas personas, y esto se demostró en el minuto 89 de un partido entre el PAOC y el AEC de Atenas. El dueño del equipo decidió cruzar el campo en plan desafiante. ¿Y sabes por qué? Porque uno de los árbitros anuló un gol del PAOC y eso simplemente no le pareció. Pero aquí viene lo más loco. El tipo llevaba un revólver en la cintura. Sí, tal como lo oyes. Un arma de fuego en medio de un partido de fútbol es algo de no creer. Como era de esperar, las autoridades no se quedaron de brazos cruzados. Le impusieron una prohibición de tres años para entrar a cualquier campo de fútbol. Y créeme, lo merecía. No podemos permitir que la violencia y la falta de control se apoderen de nuestro deporte favorito. 6. El arte de aprovechar las oportunidades El colombiano Alex Cujavante vivió una situación surrealista durante una competencia de patinaje. El chico había recorrido una distancia impresionante de 20.000 metros en la competición. Estaba a punto de llegar a la ansiada meta y se sentía como el campeón indiscutible. En ese momento, algo ocurrió. Sintió que ya lo tenía en el bolsillo. Se relajó, desaceleró el paso y levantó los brazos en señal de victoria. Pero aquí viene la sorpresa. Justo cuando Alex estaba unos pocos metros de la meta, el coreano Shang Cheol, que venía siguiéndole muy de cerca todo el tiempo, aprovechó esa distracción. Y como si fuera un rayo, lo adelantó en el último momento por apenas unos centímetros. Vaya ironía del destino. La cara de Alex fue todo un poema. Y no puedo ni imaginarme la vergüenza y la frustración que ha de haber sentido en ese instante. Es una lección que todos podemos aprender, ¿no crees? Nunca debemos subestimar a nuestros oponentes y siempre debemos mantenernos enfocados hasta el final. 5. Una extraña invasión. En un partido de fútbol en Bolivia, jugaban los clubes Atlético Guarnes y Municipal Pailón, cuando de repente el panorama cambió drásticamente. Resulta que mientras estaban jugando, fueron invadidos por un enjambre de abejas. Así como lo oyes. Los insectos empezaron a entrar al estadio y la desesperación se apoderó de varios futbolistas. Algunos de ellos decidieron tirarse al suelo para protegerse de las picaduras en el rostro. ¡Qué valientes! Pero también hubo otros jugadores aún más audaces que optaron por ayudar a aquellos que estaban en apuros. Fue un momento de total descontrol. Por supuesto, el partido tuvo que ser interrumpido durante unos largos 20 minutos. Alguien tuvo la brillante idea de utilizar humo de fuego para ahuyentar las abejas. Y funcionó. Las abejas se asustaron y salieron volando de la cancha de fútbol despavoridas. Una vez que las abejas se alejaron, finalmente los futbolistas pudieron retomar el partido y terminarlo para completar la fecha del torneo. 4. El partido de tenis más largo de la historia. Imagínate un partido de tenis que duró más de 11 horas. Pues esto ocurrió en la primera ronda del campeonato de Wimbledon en 2010, entre los tenistas John Isner de Estados Unidos y Nicolas Mahout de Francia. Fue un enfrentamiento épico que se extendió desde el 22 hasta el 24 de junio. Durante ese increíble y agotador tiempo, ambos jugadores lucharon punto tras punto, juego tras juego. Se jugaron un total de 183 juegos, lo cual también es un récord en un solo partido. Increíble. Al final, John Isner fue quien se llevó la victoria. Después de tanto esfuerzo y resistencia, logró superar a su oponente y asegurarse el triunfo. Sin duda, fue un encuentro que quedará para siempre en los libros de la historia del tenis. 3. El invitado inesperado. Todos sabemos que los canguros son parte del paisaje australiano, pero verlos en pleno partido de fútbol es algo que solo ocurre una vez en la vida. De manera completamente inesperada, un canguro hizo su aparición estelar cerca de las gradas, justo antes de comenzar el espectáculo en el campo. Poco a poco se dirigió hacia el área del penalty y decidió tomar un merecido descanso mientras todos los presentes lo grababan y disfrutaban de ese momento tan peculiar. Durante el descanso, algunos miembros del cuerpo técnico de ambos equipos intentaron jugar con el intrépido canguro, lanzándole pases para que abandonara el terreno de juego. Pero como era de esperar, el canguro no estaba interesado en abandonar la fiesta futbolística. El momento más bizarro del día tuvo lugar cuando el canguro hizo una segunda aparición en el campo de juego, esta vez persiguiendo a las sorprendidas jugadoras, que comenzaron a correr por sus vidas. Imagínate la escena. Finalmente, el canguro decidió irse por sus propios medios, dejando al público riendo y grabando uno de los mayores espectáculos de aquel día. 2. ¿Qué acaba de pasar? La historia más loca que hayas escuchado en el mundo de las peleas ocurrió en Tailandia, donde se llevaba a cabo un épico enfrentamiento de Muay Thai. Los protagonistas de esta increíble batalla eran Dorian Price, un ex peleador de la UFC, y Jonathan LeCat. La pelea estaba reinida, ambos peleadores mostraron su habilidad y resistencia en el ring. Pero de repente, en un giro del destino, ambos lanzaron el golpe del triunfo al mismo tiempo. Fue como si el universo conspirara para darle una dosis extra de emoción a esta contienda. Por un lado, Price soltó un poderoso puñetazo directo en la cara de LeCat, y por otro lado, LeCat respondió con un codazo certero en la cabeza de Price. Imagínate la escena. Ambos cayeron a la lona al mismo tiempo, completamente inconscientes. Pero aquí viene lo más sorprendente. Apenas unos segundos después, como si fueran personajes de una película de acción, Price se levantó con una determinación envidiable. Por desgracia, LeCat no tuvo la misma suerte y seguía disfrutando de su pequeña siesta en el suelo. El árbitro, sin saber muy bien qué hacer ante esta situación tan peculiar, tomó la decisión de otorgarle la victoria a Price. Qué final más inusual, amigo. Sin duda, este enfrentamiento quedará grabado en los anales de la historia del Muay Thai, como uno de esos momentos que desafían toda lógica y sentido común. 1. La locura de Khabib Khabib Nurman Gomedov es ampliamente reconocido como uno de los mejores peleadores en la historia de la UFC. Finalizó su carrera con un impresionante récord de 29 peleas y 29 victorias. Sin embargo, su combate más destacado es el número 27, en el que se enfrentó a Conor McGregor. Este enfrentamiento era el sueño hecho realidad para los fanáticos, ya que presentaba a Khabib, el imparable artista marcial mixto, frente a Conor McGregor, la principal atracción de la UFC desde 2014. La rivalidad entre ellos comenzó a nivel personal desde la primera conferencia de prensa, donde McGregor insultó repetidamente a Khabib, menospreciándole constantemente. Cuando finalmente se enfrentaron en el UFC 229, Nurman Gomedov buscó constantemente someter a McGregor a través de sus misiones hasta que finalmente pudo lograrlo en el cuarto asalto. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Después de su victoria, Khabib subió a una de las esquinas del octágono, donde se encontraba el equipo y los entrenadores de McGregor. En lugar de celebrar de manera pacífica, se produjo un enfrentamiento verbal entre ambos lados, lo que llevó a Khabib a tomar la decisión de saltar la jaula e ir tras ellos. Como se podrán imaginar, el ambiente se volvió un caos total con golpes volando por docker. La seguridad tuvo que intervenir de inmediato para separar a los dos grupos y poner fin al desorden, en lo que significó el incidente con más ventas en toda la historia de la UFC. Y hasta aquí llegó la recopilación de hoy. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue tu momento favorito? Te leemos. Si te gustó el video te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a crecer. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando subo otro video te doy un dato, puedes darle click a la campanita. Así es, esto es... Golazos. Hasta la próxima.